Como parte final de la construcción del Colegio Modesto Basadre, el gobierno regional instaló una cancha de grasa sintético y una moderna pista atlética para fomentar el deporte entre los más de 1.500 alumnos beneficiados del plantel. Como ustedes pueden apreciar, tenemos una cancha sintética, tenemos una pista atlética, lo que se refiere al lanzamiento de bala y salto largo. También están los camerines y también están los hirvigiénicos y graderías para lo que son los espectadores. También en cuenta lo que son reflectores, también tenemos con una malla de seguridad. La cancha sintética es prácticamente, se está trayendo ya de, es un grasa sintético homologado por la FIFA y también por el JAF, traído directamente de Alemania para la comunidad educativa. El gobierno regional dentro de su proyecto integral, lo más resaltante está la construcción total de la infraestructura. Estamos hablando del equipamiento, de talleres, de cómputo, las aulas de innovación que vamos a tener y de proyectos también que están de las aulas interactivas y sobre todo este grasa, esta cancha sintética que para mí es uno de los mejores porque es de calidad. La comunidad educativa de Maestro Basadre agradece al ingeniero chocano por todo el apoyo que nos está dando. Una vez concluida la construcción de amplios ambientes, equipamiento con computadoras y laboratorios, así como la cancha deportiva sintética, la inauguración será el viernes 20 de septiembre.